Y la película habla de eso, es el conflicto que tiene mi personaje, va mucho por ahí, este padre de familia que está como atrapado en esta desesperación por ser el que provee, el que tiene la razón, el que va a cuidar a su familia cuando en realidad él se está cayendo a pedazos y todo eso enmarcado en un paraíso artificial, donde tiene que estar contento y tiene que estar feliz, pues es interesante, yo tenía cosas que decir con respecto a esos temas, como esta crítica al capitalismo que hace la película, esta crítica como a esta sociedad del cansancio, como antes la gente se moría en las fábricas por la sobreexplotación, o hace 20 años nos explotaban nuestros jefes, pero ahora nos explotamos nosotros mismos, no tenemos un chip en la cabeza que nos está diciendo todo el tiempo, tienes que ser mejor, tienes que ser más productivo, tienes que ser el número uno y esa mentalidad, esa cosmovisión tendrá sus beneficios pero también puede ser muy enloquecedor. Lo que pasa con mi personaje es que tiene un pasado muy fuerte y ese pasado tenía que ser construido justo con Miguel Rodar, una mujer casi que otro personaje, porque era una mujer ambiciosa, una mujer que tenía muchas ganas de crecer, una mujer que tenía ganas de salir adelante, pues sí tenía que trazar un círculo y unas emociones que eran muy diferentes. A mí me gustó mucho del guión que Sebastián lo que hizo fue justo romper ese cliché de ante una pérdida, la mujer es la que siempre se queda abajo y el hombre es la que le empuja y eso es como un cliché aceptado por la sociedad, la sociedad acepta que la mujer se deprima y el hombre es el que tiene que salir adelante y en este caso era al revés, entonces fue muy interesante como romper con eso y ver de qué manera, con base en esa historia y en ese pasado, se iba construyendo otra historia y otra visión y otra posibilidad de una mujer que no se cae, que al contrario es una guerrera y es una sobreviviente ante una crisis. Creo que es una película que tiene muchas capas y que de cierta manera cada uno de nosotros entendió cosas diferentes del guión, sin embargo había una cosa en la que todos estábamos de acuerdo, fue muy interesante, digo en mi caso yo tenía que interpretar a una madre, creo que fue importante para mí tener un director como Sebastián Hoffman que me dio mucha libertad y cuando le dije que para mí era muy importante participar en la elección del que fuera a ser mi hijo me permitió estar ahí y pues eso se lo voy a agradecer mucho porque si definitivamente la dinámica con Emiliano Rodríguez que es el personaje del ratón fue muy especial. Más que retos creo que era una bendición porque teníamos el material de trabajo ahí enfrente, abajo de nuestra habitación, o sea te asomabas por la ventana y vayas hasta cinco mil personas viviendo un poco lo que habla la película, entonces al menos en mi caso era muy inspirador como ver a estos padres de familia como en modalidad diversión, bailando de la cuairodis en la alberca, pero viendo claramente que tienen unos viajes en su cabeza pues muy locos ¿no? y nada fue eso, fue como convertirnos en vampiros, la película sucede prácticamente toda de noche, es una película donde nunca ves el mar y están en la playa, entonces todo eso no es una casualidad, es una decisión como bastante consciente de Sebastián del paraíso artificial que quiere enseñar con Tiempo Compartido. Yo soy Luis Gerardo Méndez, yo soy Cassandra Changuerotti, yo soy Monserrat Marañón y queremos invitarlos a que vean Tiempo Compartido que se estrena el 31 de agosto. Este viernes. No lo pueden perder amigos de Filmin Latino. Ahí nos vemos.